Aquí estoy ya nada valgo, soy apenas un payaso de un pasado bullicioso que arrasara tu maldad Y tan solo por quererte me llevaste al fracaso Y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad Bien recuerdo aquella noche que en mis brazos locamente Me juraste no olvidarme y seguirme hasta morir Pero todo era mentira y te creí ciegamente Ya ves todo lo olvidaste y yo apuro mi sufrir Quien hubiera presentido que eran falsas tus promesas De engaños y traiciones te llegabas hasta mi En gastarte mi dinero y pagarme con tristeza Aquí estoy todo perdido porque todo lo perdí Te juro que yo no puedo olvidarte un solo instante Que tu sombra me persigue con macabra obstinación Y pa' más supe después Que tenías otro amor Que te va a comprar cariño y no darte el corazón Mientras marche por la vida con tu patida sombra Cada vez que te recuerde lanzaré una maldición Me abriré el pecho a pedazos Y mi corazón te nombra Ya estoy harto de esta pena que me causa esta obsesión He pretendido olvidarte pero fue en vado mi intento Esta obsesión me atormenta con su cruel preocupación Y presiento que algún día Por mi vieja lo lamento Para poder olvidarte me partiré el corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video